Ahora me encuentro con Kaori, que de verdad la acabo de ver desfilar. Qué chica para más preciosa. ¿Cómo estás, Reina? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Cuéntame, ¿qué tal el desfile de hoy? En verdad, con Montalvo siempre nos da tan bien. El desfile salió súper bonito, me gustó. Las personas que trabajan acá y hasta el público, en verdad, muy me gusta. ¿Ya cuánto tiempo vienes trabajando con Montalvo? Recién está yo comenzando a trabajar y en verdad, o sea, el servicio que nos dan, cómo nos atienden, en verdad se los recomiendo a todos, claro. Totalmente recomendada para las chicas y para los chicos también. Claro, en verdad sí. Muchísimas gracias, Kaori. Gracias a ti, chao.